Ravenxs Va a comer de nuevo, va a comer de nuevo NONONONONONONONONONONONO NOOOOOOO Te rescato mi amor ALO 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 Estoy muy bajo todavía No Porqué, ahí está Yo voy a hacer un reto y de verdad Yo voy solo con escopeta, nada mas A ver esta salió débil Puta la wea No dejamos de ser Lethal Finisher ni en el Left 4 Dead que culiao weon esta al finito hermano lo mas grande soy verde weon hermano porque tengo un carpicho chiquitito que lindo un carpicho miralo oye y el bestenea porque esta viejo que te paso que te paso que paso ah porque me robaron la skin ya esto sera solo escopeta no ese es mi reto personal no se tu puta yo no se ya voy a ir con escopeta un rato no mas a ver que onda quien me pego no se cagaste poobers mira como quedo dado vueltas ah con cheto male le soy mucho los volumen hermano hermano hay que haber un cerrado brifido hermano tenemos una afk quien esta afk perdon esta justo mirando puta el cochino izquierda derecho al medio izquierda derecho al medio en medio ah conche tu madre quien es este nooo una wish carlo mierda carlo mierda esta aqui la mira que no caiga que no toque el suelo asi es este juego que no caiga que no toque el suelo asi es que no caiga que no toque el suelo oye hace rato que no jugamos me voy a tomar un carpincho tranquilo hace rato que no jugamos quien era el que gritaba me atrapo me agarro quien era el que gritaba yo 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 es mas grande el jaime es mas grande el modelo jaime otra otra mas oye oye pero como como todo el rato conche tu madre me atrapo que no caiga que no toque el suelo asi es este juego elige puerta jaime uuuh uuuh guatona mia conche tu madre nooo no 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 para que para que uno hace el esfuerzo para que juegue el bastardo para que este afk el esfuerzo lo hice yo esperandote pero deja de pegarle va a comer de nuevo no no de lo tooyo de lo toyo me agarro tambor Me agarro Estaba roja La bray weon Comiste embarado Encontramos la salida Encontramos Conche tu madre me pego el pajero Cagate gorda Ah conche tu madre tiene sal Oh 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 Ayuda Ayuda Oye una escopeta militar esta es mejor que la que tengo No? Ayuda Ayúdame Ayúdalo ayúdalo Vete esta intentando hacer todo lo posible para no jugar No lo voy a gustar Pasa en el piso mi pana Abro 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 Agarra eso tira la Abre la puerta y tira la molo weon Ya voy yo voy yo Tira la molo No Epico Ya le sacan hasta una pierna Ya es para allá no? Lo se ahora loco Voy Toc toc Quien es? No se abre esta no se abre No se abre No se abre Es que no es blanca No es blanca Tira cagando Aqui hay mas aqui hay mas Parece que para aca se puede pasar Nooo Oh oh hay que cruzar Rescata a tu padre weon Cabro vengan para aca Para allá creo que Hay dos blancas aqui asi que se debería poder pasar Gracias hijo Más carpi Oh weon un taque Conchetumare Oh bastardos culiao Oh mierda No He sido eliminado He sido eliminado Bueno te me golpeo el pedrazo todo el salto Me pego el minado Me pego el minado Me pego el minado Ya que chucha Alo? Ayuda Ahí reiniciamos Puta la wea Esa estaba troll Esa estaba Vamonos por la otra puerta Por esta de aca A para aca ven Porque por ahi sale el tanque Hola wea troll Conchetumare Espérate hey me aguanta Me va a caer weo Te estan quemando las patitas weon No hermano no Hey me aguanta weon Fui, fui, fui Ahora anda Yo te rescato mi amor Te voy a dejar caer Me dijiste mi amor Te voy a dejar caer como Aaaa el mejor dia de mi vida Men Pero weon de nuevo Puta la wea Ya Jajaja Que estas haciendo este Juliado Que tronco Ya te digo mi amor de nuevo No te matis mas weon Ya ves que sin mi amor Y me desmayo pues weon Ya entonces no es pa aca Y pa aca AAAAAAA Puta Jaime Puta Jaime Jajajaja Que que sabia yo weon Ah mierda Pasa en el piso mi pana Ya aqui no era Ahi salio el tanque Cabros vayan migrando vayan migrando para la otra wea Se cayo se cayo se cayo se cayo se cayo La hicimo Voy 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 Ando a rescatar a los cabros Voy 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 Otra vez Otra vez Otra vez Esta pegando de alla abajo Cuidado weon Otra vez en esta incomoda situacion Esta wea escala creo weon Ya de que se cayo se cayo Yo lo vi eh Mira si esta abajo tirando wea Ay Me cae vi Ooooooo Conchetumadre Nicol El doc culiao se cayo en wea Un parado culiao ese Aaaaaa Pate tu papa se fue solo si se mueren lo vea Nooo Se lo comieron Docs somos lo unico Docs somos lo unico El tanque conchetumadre loco Subio de nuevo subio de nuevo Tranquilo tranquilo Se cayo se cayo buena Ya pa aqui Shhh Noooo me weiiiiiii Noooo Noooo Nooooo Wea troll Wea troll Wea troll No hay 2 que entra Vamos 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 Buenisimo Lo logramos Que wea paso? Que hay que hacer? Escaleras son escaleras Se estan tirando weon Se estan tirando weon Se estan tirando weon los gordos mata el jockey de aca esta lloviendo guatones ah para venir la horda no me agarro un hunter no veo nada pero voy a ayudar vienen bajando en la escalera dejame esta arriba lo podemos revivir vale guacho bueno bueno como caen los guatones te pego un panzazo pero ahora si la necesito ayuda no me estais hueleando me pego el gordo me pego el gordo me pego el gordo voy a echar la ultima escalera ahhh el rey hay un tanque dejame curarme ya preparenla es que es el agua no habrá que hacerle algo a estos hueones ya mira voy a entrar voy a entrar no se aleja se aleja la entrada se aleja la entrada no no dispara 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 pero no 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 que es el imbecil que es el imbecil mafla 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 por que abriste la puerta anda troll nos cago pero conche tu padre hermano que paso por que abriste la puerta ya buena listo cierren la puerta para terminarla si recuerden entonces cabro si quieren otra version dale like y comentar sino no hay nada ni nada no no hay ni una wea culiao